Para poder sobrevivir la mayor cantidad de tiempo en el apocalipsis zombie hay que tomar en cuenta varios factores importantes que prolongarán nuestra supervivencia, como conseguir comida, armas, herramientas y materiales, al igual que subir rápido las habilidades y crear un buen refugio. Estos y otros factores se verán afectados positiva o negativamente dependiendo de nuestro punto de aparición, haciendo que podamos cubrir dichos factores en menor o mayor cantidad de tiempo. Por eso en este video les mostraré las ventajas y desventajas de cada ciudad para llegar a la conclusión de cuál es la mejor de ellas para poder iniciar una nueva partida. Así que comencemos. Empezamos por la ciudad de Muldra, esta ciudad es la más grande en la que podemos spawnear y las ventajas que tiene es que precisamente al ser una ciudad tan grande hay muchos sitios interesantes para conseguir muy buen loot, como la gran cantidad de almacenes que se encuentran por toda la ciudad, donde podremos obtener varias herramientas, materiales y armas cuerpo a cuerpo. Además tenemos cerca la fábrica McCoy y aunque realmente no es parte de la ciudad está muy cerca de ella, por lo que podremos ir a conseguir más de estos objetos. En esta ciudad también podremos conseguir varios objetos que nos ayudarán a subir rápido de nivel, ya que en la parte sur de la ciudad encontraremos una tienda de VHS y una librería, con la que podremos conseguir algunos puntos de experiencia y multiplicadores de experiencia para cada habilidad. Igualmente en la parte sur de la ciudad hay una comisaría, donde podremos conseguir unas cuantas armas de fuego y munición. Otra ventaja que tiene esta ciudad es que cuenta con varias casas y edificios que podemos ocupar como refugio, ya que hay varias zonas con perímetros de vallas altas que mantendrán lejos a los zombies. Y como última ventaja que tiene esta ciudad es que se encuentra casi en medio de todo el mapa, por lo que nos dará una fácil movilidad a las otras ciudades. Por otro lado, las desventajas que tiene esta ciudad es la gran cantidad de zombies que hay, ya que puede llegar a alcanzar unos 4 mil zombies en su punto más alto, siendo la segunda ciudad con mayor población de zombies de todo el juego sin contar la ciudad de Louisville. Otra pequeña desventaja que tiene esta ciudad es que no hay más que dos lagos en la zona, por lo que si queremos dedicarnos a la pesca o simplemente no queremos construir recolectores de lluvia, no podremos hacer ninguna de estas dos cosas, pero realmente esto no es un gran problema. Pasamos con la siguiente ciudad que es Riverside. La principal ventaja que tiene esta ciudad es que tiene una población de zombies media, llegando a alcanzar unos 2 mil zombies en su punto más alto, además de que estos 2 mil zombies se dividen entre las zonas de caravanas y la parte principal de la ciudad, haciendo que estén menos concentrados en una zona. También, a pesar de no ser una ciudad tan grande, cuenta con algunos sitios interesantes donde podremos conseguir loot importante, como la farmacia en el centro de la ciudad, donde podremos conseguir una gran cantidad de objetos de primeros auxilios y algunas cuantas armas de hoja corta. Otro sitio bastante importante es el Gigamart y toda la zona comercial, donde conseguiremos una gran cantidad de alimento, eso sin contar todo el alimento que podremos conseguir en las zonas residenciales. Cerca del centro de la ciudad también hay una escuela con una gran librería, donde podremos obtener libros para los multiplicadores de experiencia y en la parte oeste de la ciudad encontraremos una tienda de VHS, para conseguir más puntos de experiencia. Otro sitio importante es la zona residencial que se encuentra en la parte este de la ciudad, donde podremos encontrar algo de loot importante, gracias a que todas las casas cuentan con un garaje, dándonos acceso a algo de herramientas y materiales. Otro ventaja que tiene esta ciudad es la facilidad que nos da para poder crear un refugio, ya que cuenta con varios edificios que cuentan con perímetros de vallas, como la zona residencial que les acabo de mencionar. La última ventaja que tiene esta ciudad es que se encuentra al lado del río, lo que nos dará un fácil acceso a agua y a varias zonas de pesca, por lo que podremos tener agua y comida ilimitada. Sin embargo, esta ciudad cuenta con varias desventajas, empezando con los malos puntos de spawn, ya que la ciudad se encuentra dividida en dos zonas algo retiradas, la zona de caravanas al oeste y la ciudad principal, y podemos aparecer en cualquiera de las dos zonas, lo que nos obligará a tener que hacer viajes largos para conseguir lo que necesitemos al inicio de la partida. También tiene pocas zonas para conseguir herramientas y materiales, ya que solo tiene una fábrica y un almacén, por lo que si no llegamos a encontrar lo que necesitamos en estas zonas, tendremos que viajar a otra ciudad para conseguirlo. Lo que nos lleva a la siguiente gran desventaja que tiene esta ciudad, y es lo alejado que se encuentra de todas las otras ciudades, y aun cuando la ciudad más cercana que tiene es la ciudad de West Point, necesitaremos hacer un largo viaje para llegar a ella. Por último, Riverside solo cuenta con una comisaría pequeña donde no encontraremos más que un par de armas de fuego y poca munición, lo que es algo malo, pero no tanto, ya que las armas de fuego no son tan necesarias, aunque tampoco vienen mal. Continuamos con la ciudad de Roswood. Esta es la ciudad más pequeña de todo el juego, y su principal ventaja es que cuenta con la menor población de zombies de todas las ciudades, llegando a su punto máximo a unos 1500 zombies, convirtiéndola en la ciudad más segura del juego. Y a pesar de ser una ciudad pequeña, cuenta con varios lugares interesantes para conseguir un muy buen loot, empezando por la estación de policías al sur de la ciudad, donde podremos encontrar una buena cantidad de armas de fuego y munición. Además de que la probabilidad de encontrar armas de fuego en las casas de esta ciudad es mayor comparado con las otras ciudades de Spawn. Otro sitio interesante es la estación de bomberos, donde podremos encontrar hachas, picos, herramientas y objetos de primeros auxilios, por lo que podremos obtener rápidamente una forma muy buena de defendernos. Al norte de la ciudad encontraremos un taller mecánico, que este lugar es muy bueno para encontrar objetos útiles para la habilidad de mecánica, como el gato o repuestos para partes de vehículos, o simplemente herramientas comunes. Esta ciudad también tiene dos buenos lugares donde podremos obtener libros, para así tener los multiplicadores de experiencia, que son la escuela al este de la ciudad y la tienda de libros en la zona comercial. La gran ventaja que tiene Roswood es que podrás hacer base en casi cualquier parte de la ciudad, debido que al ser una ciudad tan pequeña no tendrás que hacer viajes tan largos para conseguir los recursos que vayas necesitando, además de que tiene varios buenos edificios que ya cuentan con una protección de vallas altas. Por otro lado, las desventajas que tiene esta ciudad es que no tenemos muchos lugares donde conseguir herramientas y materiales, ya que no cuenta con almacenes o fábricas cercanas como las otras ciudades, por lo que conseguir estos objetos será más difícil incluso obligándonos a ir a otras ciudades por ellos. Lo que nos lleva a su siguiente desventaja, y es que también está algo alejada de las demás ciudades. Sin embargo, estas no son distancias tan grandes como las de Riverside con las otras ciudades, por lo que no es una gran desventaja. Y por último, una pequeña desventaja que tiene esta ciudad es lo mismo que ocurre con Muldrow, y es que solo tiene un cuerpo de agua cercano, por lo que no podremos dedicarnos a la pesca tan fácilmente. Y pasamos con la última ciudad de Spawn, que es la ciudad de West Point. Esta es una ciudad un poco más pequeña que la ciudad de Muldrow. Sin embargo, sigue siendo bastante grande, y también cuenta con una gran cantidad de zonas interesantes para poder lutear. Empezando por los almacenes al este de la ciudad, donde podremos encontrar todo tipo de armas cuerpo a cuerpo, herramientas, materiales y algunos generadores. Y si no llegamos a encontrar lo que necesitamos en estos almacenes, la ciudad también cuenta con una ferretería, que se ubica en la zona comercial de la ciudad. Aquí encontraremos más herramientas, armas cuerpo a cuerpo y materiales. Por si fuera poco, la ciudad también cuenta con dos talleres mecánicos, siendo uno de ellos particularmente grande y se encuentra al este de la ciudad. En estos talleres podremos encontrar más herramientas y varios objetos de mecánica, como los repuestos de las partes de los vehículos. Además, esta es la mejor ciudad de Spawn para conseguir armas de fuego y munición, ya que cuenta con una tienda de armas y una estación de policías, donde podremos encontrar todo tipo de armas y una gran cantidad de municiones. También es la mejor ciudad para conseguir los libros para los multiplicadores de experiencia y las revistas, ya que cuenta con una tienda de libros, una escuela con librería y una oficina postal. Para terminar con las zonas interesantes, tenemos una farmacia donde encontraremos varios objetos de primeros auxilios y un gigamart, donde podemos conseguir bastante comida, más la que encontremos en las casas y en la zona comercial. La última ventaja que tiene esta zona es que está pegada al río, por lo que podremos conseguir alimento y agua infinita sin mucho problema, además de que es la ciudad más cercana a la ciudad de Louisville. Sin embargo, todo esto tiene un gran precio, y son las desventajas que tiene esta ciudad, empezando con que cuenta con una población de zombies aún mayor que la de Mudrow, llegando a unos 5.000 zombies en su punto máximo, convirtiéndola en la ciudad de Spawn con la mayor cantidad de zombies de todo el juego. Esto mismo dificultará la creación de una buena base, en especial porque hay pocas zonas con perímetros vallados, lo que hará que no tengamos tan buena protección desde el inicio, además de que las mejores bases de West Point son las que están en las zonas más aisladas de la ciudad, provocando que tengamos que hacer viajes largos para conseguir objetos importantes como la gasolina o algunas herramientas. Ahora que ya sabemos todas las ventajas y desventajas de cada ciudad, podemos llegar a la conclusión de que la mejor ciudad para iniciar una nueva partida es la ciudad de Rosewood, debido a la baja población de zombies, la gran variedad de objetos que podemos obtener y la facilidad para crearse una base. Sin embargo, esta ciudad solo sirve para prepararse en un juego temprano, y será conveniente ir a una nueva ciudad una vez estemos en el juego tardío. Rosewood también es la mejor ciudad para que los nuevos jugadores empiecen una nueva partida, así podrán familiarizarse más con el juego sin la necesidad de estar muriendo tantas veces. Sin embargo, para los jugadores más avanzados yo les recomiendo iniciar sus partidas en la ciudad de West Point, ya que esta ciudad tiene demasiadas ventajas, aun cuando tenga la mayor población de zombies de todo el juego. Básicamente West Point la podríamos resumir en a mayor riesgo, mayor recompensa, por lo que vale la pena ir únicamente si estamos preparados para este reto. Y bueno gente, hasta aquí el video de hoy, espero que les sirva para iniciar sus nuevas partidas y pueden sobrevivir durante mucho más tiempo. Por cierto, quiero ofrecerles una disculpa por tanto tiempo de ausencia, como ya algunos lo sabrán he tenido varios problemas de salud y por eso no había podido subir video, sin embargo ya estoy un poco mejor y podré traerles videos más seguido. Pero bueno, espero les haya gustado este video, si fue así dejen su like y déjenme en los comentarios la que para ustedes es la mejor ciudad del juego. Cuídense mucho, nos vemos hasta el siguiente video, chao chao. Chau. 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 Chau.